Entró Mr. Dimitri Entró Kinserafe, estamos listos Partida En el clásico gradisco 2011 La largada un poquitico mala para el Koemanesi También para el caballo Estela El tri con Sir Chorching Viene por el centro de la cancha A buscar el primer lugar rápidamente El caballo Mr. Dimitri Mientras tanto Kinserafe se acomoda en el segundo De Skyler Engel va al tercero En el cuarto ataca Estela al tri que se recupera Luego lo está haciendo por la parte central de la cancha El caballo Don Potro Detrás de este trata de venir el caballo Sir Chorching Junto al Koemanesi Quedó Crazy Dollar en el último lugar Van en 22-4 Los primeros 400 Mr. Dimitri está dominando el clásico gradisco En el segundo lugar avanza Kinserafe Mientras tanto adentro en el tercero Estela al tri En el cuarto lugar está pasando Don Potro Al quinto lugar está avanzando ahora por la parte exterior El Koemanesi Junto a este anda Sir Chorching Y anda en el último lugar Crazy Dollar Sigue la pelea Ataca por la parte interior Estela al tri Y pasa a dominar la carrera Estela al tri En el segundo lugar sigue insistiendo El número 7 Mr. Dimitri Ataca ahora para el tercero de Skyler Engel Cuando se están acercando a la última curva Don Potro al cuarto Sir Chorching al quinto Cuando vienen a la última curva Y Kinserafe lo hace por la parte interior Entran en la recta final Estela al tri Está dominando la carrera El número 1 Ataca de Skyler Engel Por la parte exterior de la cancha Está dominando Estela al tri De Skyler Engel Ya pasa a dominar la carrera Y ahora se lanza Un Potro por la parte exterior Pero está un poco retirado De Skyler Engel El de Antonio Valarri Está dominando la carrera Y no puede perder el clásico gradisco De Skyler Engel Muy fácil Les va a ganar la carrera Estela al tri Se va a pelear el segundo Domina Y ganó Skyler Engel Segundo Mister Dimitri Tercero llega El caballo El número 1 Estela al tri Luego del empate Con el Chorching Casey Dola En el Kuman Es el último Kinserafe El número 1 El número 2 El número 1 El número 2 El número 2 Gracias por ver el video